Es lo que queremos, ¿verdad? Es una memoria. Esto no nos termina. Esto no nos termina. Y lo que queremos es que no se repita. Nunca más. Nunca más. Esta guía es fundamental. Para los jóvenes, para los que pasan, para los que viven, y para los que antes no les interesó, algún día les voy a estar. Estoy admirada y agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias.